Ya estamos listos, empezamos, ahora si Pero aquí me gusta ir con Diddy Como era esta wea se me ha olvidado Ah ya, ahí está Hay que tirarse al tiro Claro Y acá creo que pasada nomás, ya no me acuerdo del nivel culiao Ya, aquí facilito Ay Shit Ah Se te había olvidado esa wea Si, wea He llegado a esa librela como dos veces no Se me olvidaron las tulas PUTA Se me ha olvidado de nuevo por la concha esa madre Puta que soy una weonao Sabes que wea Y yo ahora Como agarré mis dos moneditas Me viro A farmear vidas Nada weón Y acá mi culiao dice Y acá mi culiao dice Me he escuchado como pico bravo en los videos Me he escuchado como pico bravo en los videos Yo le digo que en mi dos si No puedo pasar la edad Da igual que revolver weón Que no puedo jugar killer sin fumar Oye yo me acuerdo en el insert coin weón Huy de todas las rondas pasadas weón Y ganaste igual O sea en el insert coin en el Nintendo Y ganaste igual Si po guano Me culea el chuan Se pone en vivo cualquiera se lo culea ¿Te imaginais uno de mis suscriptores y me ve? No, ni cagando No, ni cagando Y quieres en el mundial anterior También me lo culee? Y eso que folia eh Ya a 30 vien no lo fregeremos La jugué re mal me dijo Como el hoyo le dijiste esto Yo le dije no Usted tenía para la cagada Le dije yo Agarré dos por cierto A ver Si Vaya free Ah mira Sobre puedo darme toda esta vuelta pero es necesario A ver que hay que saber permear bien No sabemos lo que nos depara después ¿Cuántas hay que pasar después para grabar weón? Ah Claro yo se caleta del otro mundo pues bueno ¿Qué voy a hacer yo weón? Nunca he estado ahí Puta que soy pesado concho de tu mare Cállate pelmazo culeo Ingenieres ¿Cómo voy a hacer Un hmm? 2 Si As mentes ¡Puta de nuevo! ¡La concha de tu madre! ¡Estoy igual que el Schofield, weón! ¿Qué te pasa, saco weón, culiado? En la etapa anterior se te olvidaba cada rato un Kremlin culiado. ¿Y moría solo? ¡Mira! ¡Si no quería apretar! ¿Te ascurriste, weónado? ¡Ya empezamos con wea! ¡Mira! ¡Qué maravilla jugar con vos, weón! ¡Me puedo burlar, culento! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! Nunca me había venido por ahí con cheto madre y la cagué. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Puta concha de tu madre! ¡Huevón culiao inútil! ¿Qué estoy haciendo, puta? Ya empezó, está hueonado. Oye, ¿qué te pasa, conchetumare? Era esta, ¿no? ¿O la otra? La de tal lado, esa. ¿Qué aquí? ¿Mandó el... Bryan? Oye, ¿este culiado ya en el mundo 4? ¿Qué? ¿En el Fandu? ¡No! Este hueón del Bryan en el Lost Level! ¿Este culiado ya en el mundo 4? este culiao esta jugando a save lot estoy seguro aguanto, juegan save lot hoy día estaba viendo en el... hace un rato estaba viendo un chileno que también jugó el kremlin legal? no, claro, pero estaba subido a youtube save lot a cada rato el culiao no, una basura culiao que? save lot a cada rato? es como un Konamaru, una basura culiao un Yagami cualquiera oye ya, pues culiao, ya es 32 vidas po' yo saque 30 nomas bueno, saca las que se te pare la raja en realidad ya lo saque 30 va a cobrar gratis también o no? si, pues se supone que si ya creo que cuando jugais un nivel no se, cuando te te empieza a cobrar, pero parece que cuando entres un nivel, ya te cobra mmm si, pues estas con los dos monos po' no? me llevo un hueo me llevo un hueo me llevo un hueo cuantas monedas tengo? 10 cierto? a las 15 voy a ver al tiro que hay en el otro mundo a ver si hay algún culi de mas que hicieron los niveles ocultos ya concheto madre deben ser pal pico ween ya este hueon me da lo mismo ya es una pieza de ajedrez el culiao un peón no me voy a complicar la vida no me vibro el lema no me vibro el lema se va a echar de menos al squads ooooh SABÍA hay agacho que es mejor ganarse al medio de los culiados que es ahí por lo que es mejor o no con cheto madre ah? dime por hueon estoy suponiendo ah hueonao has visto haikyuu no los puros openings no y y jujutsukaisen NAAAA como dice el Boris Neesh NO no nada de eso otaku o storao como que otaku co lamao coちは la madre qué huea te creíe como el dar yagami ese correo сico gotaku oye ese hueon si que otaku cierto yagami jejejeje jejejejejeje alas lo por verlos todo shhh Maniobra culia rica weón, me da la pena cada vez que hago esas weón Queda tal medio pues weón Cállate culia La meia pera concieto mare weón No encuentro nunca el timing weón Que va Que andan viendo fotos, el pato echar culia se cree rico weón Puro weón no, ojalá vea este video y se acuerde que me lo culié 7-1 La más encima este echas con culia va a querer que juegue con soldi weón y me da paja Que juegue con quien? Con soldi, golcella, no se que weón Con la weón que me toca jugar Por que no te salís de la liga mejor y te ahorráis cacho weón Sinceramente si no... Osea yo te hablo desde la... ¿Cómo se dice? Desde una persona racional, osea si no quieres jugar mejor salte de la wea Que andar haciendo weas que uno no quiere Claro que... Escuchas contes a vivir weweando Pero eso no creo que te importe mucho Culeao que fue directo dos veces al culeao Puta la wea, agua Uy, casi me meto... A ver los weones cagones que van a buscar... Compañero Calmao Puta ya vos voy spoo Ya conche de tu madre Si vamos iguales con este weón Vamos iguales weón No tenis que dejar que se aleje Ah, me querís ganar Calmao Osea con Clash Royale Ni me abrís de ese juego conche de tu madre Yo no soy como mierda los top mundiales llegan tan arriba weón Demais hacker pugu no? No, si los weones son buenos weón Si los weones... Siempre transmiten en Twitch Cachai weón así Yo los veo jugar y son mas buenos que la conche de tu madre po weón Si el trabajo de ellos po weón Entonces los weones entrenan todo el día weón Puta que estés cagado Pero salta por la conche de tu madre No era el tiro weón Ya weón Ya weón Se tiró esta etapa de reculear Puta que me está costando esta estupidecia y de la mitad weón Puta otra vez eh 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 weón Que chucha ese salto de mierda Eso te pasa por copiarme viste? Te odio conche de tu madre te odio Te odio conche de tu madre te odio Puta y ahora que vengo con uno lo pierdo weón lo había perdido en todo el rato Te digo paja de buscar un mono? Si weón Da paja la weón Pero me di cuenta que no puedo pasar la primera parte así que necesito un mono weón Ahí si po conche de tu madre Sale de la cuerda pa weón Te des cuenta que cuando copie mis rutas te sale todo mejor? Y que queres que te aplauda weón o alguna wea así? Vivía la sombra Vivía la sombra de mi pico Noo y por que no lo hace la Dixy one? Si lo hace Si pues se noto Hazlo bien po Aaaaah Aaaaah Cago Voy a ir con el puro Diddy mejor Hacia avanzo mas con Chetumas Hacia que sea lo que Dios quiera Aaaaah Aaaaah Que sea lo que Dios quiera Nooo y por que ahora no me sale weón que chucha Oye Ah Quiero buscar un mono concheto madre que te agranda eh No no quiero Quería hacerte el cholo Si weón Se hackee pa yo Aaaaah Y el culiaba perdiendo el tiempo Está ahí apurado Si pues quiero pasar la etapa culiaba weón Entonces déjate perder en wea Buen argumento Sinceramente muy buen argumento Estic Harlem Y él Exacto S claro No, ahora lo heces Sabemos Estic ¿Qué hago? ¡Ahhh! ¡Puta la weá! ¿Pero por qué? Hoy estoy gritando mucho. Bueno, esta mutación empezando ya. Mira, apuesto que ahora la paso, bueno. Ay, ya, menos mal. ¿La tapa o hasta la mitad? Ya. ¿Estás lavando el cerdo conche tu madre? ¡Cállate por culiao! 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 Andai bueno conchito mani le dije ¿y este que se cree? al pato char conchetumare que andan viendo su foto se creerá rico la bastarda nadie se compara al scoffield el puto char todo cagado miralo miralo ay que buena técnica excelente no 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 pero así no pero es que es que es que como son 2 me salió pura y ya Acá por arriba nomás Se batman Podría estar perfectamente en la mitad Abro culiao Demoto Lozada Lozada Al 캐퍼 Oh Cabal Tico Cuenca Tico 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 pero pude saltar creo que no salta cuando esta en el lado del contato contrario bueno creo que es el agua o sea si está a la izquierda no va a saltar para la derecha o si? ah si? entonces por qué no va a saltar eso? mira el c***** PEROXA! ¡Ahhh! Palano ¡Ay! Pensé que estaba con la Dixie Oye esa parte me da la pera todo el rato que la hago Me tocó ahí Yo pensé, no sé si tienes quechen Es inspechen到 laаж Que te qu ole Thanks a los peras Me tocó ahí Mae ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡A lo mejor lo que hiciste! y con la dex llegaba ahi andro hueon al tiro, con la chucha oye, chúvalo Juan debería estar en la mitad conchetomar a nivel culeado ahi no salto viste hueon mira el culeado perón, si iba a pasar esa parte bien por speedrun era el peo la verdad es que no estoy en la mitad hueonado no salto que paso ahi que fue esa estupidez hueon se cayo solo conchetomar a nivel culeado no salto llega a la mitad y hablamos agradece que no estoy en la mitad conchetomare y me cagué y asi nunca voy a estar en la mitad penca culeado no salto p*** ya, pues si ya tengo este nivel listo vos conche de su madre si que nota ahi ahi no salta la maraca p*** haber calmao ah, está bien weén sentí como mucho delay. ¿Estáis ahí? ¿Me escucháis? Sí, weón, no. No, ya con... no, ya con... Pero, ¿por qué no gira más, conchetu? Ah, que esto es cagadísimo, weón. Máxima no salta ni una wea, weón. ¡Cuidao la coche de su madre! ¿Qué? 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 No... No, no, no. No, no, no. Ojo que me hizo bien gritar, cuya enojado. Uff. Pero me hace pico la garganta. Anda para el medio ahora, para hueonado. ¿Me perdonais? ¡Cállate conchetomales! Ya, esta parte la voy a hacer con Diddy. Ojalá que no cambie mucho de posición. A ver. Acá. Ya. Y acá cambiareis, por si acaso. No, ya caí ella. No sé cómo pasar ahí, güey. Y el Dani subió una foto, o sea, el Gonza subió una foto con el... ...del Dani y el estarse jugando killer. ¿Eh? ¿Dónde? Y el Dani está con la guayada de la palanca, culiado. Y el Leon Killer pone, Dani, yo te doy mi palanca para que juegues. Que lo leí chistoso, güey. Ríete, güey. Ríete, güey. Ríete, ríete. Imbécil de mierda. Ya, conchetumare. Estaba todo planeado, güeyonado. Si sabía que... ¿Por qué me decía güeyonado a mí? Como que es como... ...como sinónimo de güeyon, así... ...ya se hizo tan cotidiana la güey. Ah, güeyonado. Tenerle gratis. No ya. Ha, no ya. Tenerle gratis y jajaja... ...escoz. Y tan cómoda. Tenerle gratis. ...escoz... ...escoz y AAN? ¿Tú tienes que probar? Ya te dijeron. ¡¿Tú tienes que probar?! ¡¿Tú tienes que probar?! Tenerle gratis. ¡No salta, no salta, no salta! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Pero quédate quieto pa' hueonado! ¡Cagó! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Mira hueon otra vez! ¡Si tenía que gerir! ¡Jajaja! 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 Estaba Triller cerca de la mitad, hueon. ¡Vamos, Kofiel! ¡Tú puedes! Me debería de hecho, hueon, quedarme ahí, matar al hueon y haber saltado como salté delante al segundo hueon. ¡Pero no lo hiciste, hueonado! ¡Perdiste! ¡Pero ahora lo voy a hacer por imbécil culado y te voy a empatar! ¡Empátame la raja! ¡No! ¡Apeo! ¡No! ¿Será que...? Puta, ya no quiero seguir con la pura buena, a ver. Ya. No importa. Quiero que es el intento más lamentable que he tenido. Puta que está rico, Eren, hueon. ¿Si o no, hueon? Hueon, tenis que ver la concha de tu madre. Debes pensar que partió como un penca reculeado. Míralo como está ahora, po, hueon. ¿Que el hueon se rebeló, po, hueon? Eren llega. Oh, la parte del trailer es la mejor, hueon. Cuando le declaran la guerra. Oye, ese hueon del Yagami, ¿habrá visto chingeki y yukacho, hueon? Que se yo. ¿No hablo mucho con Yagami? Que yo soy más antipático para parar los inbox, hueon. No hablo mucho por inbox. Pero, hueon, no, Dolor, que chucha, puta, la huea mala, huea. Puta, no, Dolor, si apreté. Apreté, concha de tu madre, apreté. Ya cállate, culio. Voy a jugar súper concentrado ahora. Daré para ver más, aparte de la guerra de ti Le pito el modelo de Yagami derecho a quedar perdida. Pero, por qué nos alta puta la hueaa super concentrado 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 Ya, po, hueonado, si no hay que jugar, déjame jugar a mí. ¡Pero si a vos te toca, po, culiado! Ah, verdad, bueno. ¿Y para qué fuiste para el otro lado, hueonado, entonces? Para ir a farmear vías después, pues ya me están quedando pocas. Ah. ¿Qué es, po, el McFlyster me está llamando? ¿Quién? McFlyster, elijo el revólver. Ah, estoy ocupado. ¿Para qué te llama, la hueonado? No sé. ¿Nunca habló con él? Ah. Pero. ¡Puta! Quería saltar arriba de la vieja, hueon. Una avispa, lo que sea. Oye, esa avispa, culiado, es para puro distraerte, hueon. Pa' puro güeyarte, la huea maricona. Mejor cuando perdáis en el creme, salta lo más a la derecha posible. Alcanzáis donde el otro, hueon. Podrías haber sacado las dos y te matáis. Sí, hueon. Eso mismo pensé cuando me maté, hueon. ¿Digo yo? Sí, es lógico. Digo, ¿no? Ya. Ay. Ah, no, va bien, va bien, va bien. Menos mal, coche. Ya. Ah. Uda. Let's, suba. Guarda, lleguita, llamada. Hiya. Udas, duveraaaa. huelyaaaa. Kuegida, llamada. ¡Uy! ¡Pero! ¡Santa Bocculia! ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh, el culiao! Mejor salto por arriba del culiao. Más fácil. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, estoy cagado! Igual la perdí, güey ¡Gracias! Uta vispas culiado, güey Como le desiste Ui, güey, me me... Me me he culiado, güey, no Oooooh Como el pico Pero baja, hombre ¡Vamos, vamos, vamos! Nada de la chucha ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero qué chucha! ¿Por qué se ve así? Estoy con un puro mono, creo. Te hace jugar con un puro mono. A ver, lo voy a comprobar. ¿Para qué ah, weonado, si llegaste con dos monos y empezaste con uno? Obviamente hay que partir con uno, pa, weonado. Como le gusta... Mira, el sapo culiado. Como le gusta perder el tiempo. Me he bastado, pa, conchetumare. Te faltó una banana, pa, weonado. ¿No te gusta hacer esta hueá, conchetumare? Mira, aprende... Aprende cómo se hace, mira. Mira, mira, mira. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Ya. Ya estoy con uno no. ¿Va a quedarme aquí? ¿Aquí Pielita? Ya... Ya. Ya, ok. Ahora va a venir este culeado, me va a matar Calle 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 De nuevo Ya ¿Tienes que saltar arriba? ¿O no? ¿Vos jugaste el original o no? No ¿Cómo hay agarrar un barril si tenes que pasar saltando todo el rato? No No Puta pero se quedo pegado de nuevo Puta la hueva maricona No 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 ¿Y cómo llego para allá con chu tu madre? Alo ¿Quién me está hablando? Hola Boris ¿Cómo estás? Soy el Diego amigo el Javier que guitarrista ¿Quién es este conchito? Ah ya Puta ya estoy con mis weas de nuevo Ya weas voy a sacar vida No La mansa tula Puta no sé qué hacer Que weas A lo mejor ya sea eh Tenés que saltar arriba de uno después del otro No una weas así Pero no entiendo Pues conchetumare Sí ¿Será que puedo rebotar encima de ese culiao? No No weón Ah Que weón Ah que weonado Cuántas Pero esas dos plátanos Uy weón Te puedo ir rajar Te puedo ir rajar Weón ¿Y donde? Dale, dale Ah Dos plátanos conchetumare Vamos No No te puedo creer No te puedo creer Tengo mala cueva ¿Cuál era la falta? ¿Tienes que llegar a la plataforma y era? No wea weonao, fíjate que no llegué ¿No te diste cuenta, enfermo conchetumare? No sé, parece que te caíste Oye, oye, te caíste Bueno, ahora se me olvidó la primera parte Voy a ver si puedo Encima de este culiado Ah, ya no sé qué hacer conchetumareo Oye, que digo, bueno, ahora es café culiado Ah, ya no sé Ah, ya no sé ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Estáis cerquita de nuevo! Ya caché cómo pasar esa parte Ya, más o menos... ¿Qué estáis haciendo, imbécil culiado? Más o menos sé qué hay que hacer, bueno ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Se cae, ya no te costó tanto bueno, mira eso era todo Esa hueva no podía haber hecho de nata huevo no, saco huevo culiao Puta el culiao pencao Ay, ah, puta que he llegado lejos y de un puro intento desde el principio Aquí cagaste Mira, mira No, esa parte con Didian, vaya a ser la chucha Oh, weón, ya por lo menos a ese coche tu mare ¿Y cómo le pegó al culiao? Salta a la huea, po Ya, ahí está Salta a la huea, po ¿Cómo es a saltar a la huea? Pero si podí saltar con la huea en los brazos, po, hueonao ¿A qué te referís, conchetumare? Que salte a la plataforma en la que rebotáis, hueón Y de ahí se la tiráis, si el hueón nunca está al medio Es que me da la pena donde vaya a aparecer, po, hueón Prefiero quedarme arriba la segura Aparte después, además tengo que estar ahí arriba en la plataforma para seguir subiendo con los ganchos Si es que ponen ganchos, claro Yo creo que sí, porque está implementado desde el original No creo que hayan podido sacar eso Esa misma huea me pasó como 30 veces Y vos me hueiaste que no se podía caer solo, ha hueonado Juego de la regrenda mierda, hueón Ya, te voy a ganar mi mismo No creo que sí, porque no se puede caer solo Uy, hueón Ya, 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 ya Tengo que llegar a la parte de allá Con dos monos, conchetumar Ahora salta el tiro, hueón No lo quiero hacer, hueón Uy, conchetumar, plataformas de mierda mal hechas, hueón Hueón, ni siquiera está ahí pisando la plataforma Sí, hueón, sí se veía la hueá, hueón Si los colliders de esta mierda siempre han estado mal hechas ¿Por qué no me meto esa hueá en la cabeza, hueón? Pero un culiao ¡Ballao concedo mare! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Joder! ¡Joder, güey! ¿Dónde fui a perder un mono con Chetumare? ¡Ponte vivo! ¡Me da la pera ese salto, güey! ¡Mira, salta, salta! ¡No! ¡No! ¡Oy, Willy! ¡No! 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 Está fácil, son tres golpes nomás. Qué wea pasó ahí, wea. Te ponía a hablar, wea. Debería haberme tirado al centro, wea. Ahí tenía más visual. La wea para adelante. Por qué me pasa esa wea, wea. Ya pregúntame a mí otra vez y te pego. ¿Por qué pasa esa wea, wea? Ya, te voy a sacar la chucha. ¿Voy cuanto más, güey, no? Cache, espirrún Voy a cambiar, porfa No No Pero no salto, no salto, concha de tu madre Ya está listo, ya concha de tu madre Está bueno, está bueno Puta la weá, weón No, 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 no La agarro con la uña Con la uña, weón Con la mugre de la uña Vamos Lo peor es que ya le estoy mostrando cómo se pasa la weá que pasa, weón Cuidado eso Y que si la primera weá te la dije yo, concha de tu madre Pero no hubiese adivinado nunca cómo llegar al barril culiao Tipa, weónado ¿Vos me dices cara de cara o alguna weá así? Tonto concha de tu madre No, obvio que no, weóno Es un broma ¡Ah! 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 Pero weón, si estaba girando Que chucha la weón Puta, si estaba girando La mona reconche su madre Weón, buena pal pico Oh weón Oh weón Oh weón Oh weón Oh weón ¡Suscríbete! 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 ¡G demi! ¡Suscríbete! y claro y a mi me cobra el culiao te cagan como quieren voy a escuchar el audio de este boon mientras voy a escuchar el audio de este boon que me envió el amigo del macflite si que me voy a mutear un poco dale y 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